¡Hola! Bienvenidos a mi canal, Lorentix. El día de hoy prepararemos ceviche. Vamos a necesitar jugo de limones, una cebolla morada, dientes de ajo, un trocito de quión o jengibre, tengo rocoto licuado y ají limo al gusto, culantro picado fresco, tengo aquí leche evaporada, pero es opcional, sal y pimienta negra, y acá está mi filete de pescado y utilizo suay o basa. Ya está descongelado a temperatura ambiente. En un recipiente vamos a colocar el pescado, el cual lo vamos a picar ahora, y hay que picarlo como que en cubos. Ahora te voy a mostrar en pantalla cómo es que más o menos te tienen que quedar así. Una vez que tengas ya tu pescado bien cortado, vamos a agregar lo que es la sal. Como el limón come la sal, ve con regular sal, ¿ok? Ahora vamos a agregar la pimienta fresca molida. Puedes utilizar pimienta blanca si gustas. Vamos a mezclar todo y ahora sí voy a agregar lo que es el ají. En este caso el rocoto y esto es al gusto, ¿ok? Si lo quieres sin picante no le agregues ají. Voy a picar también un poquito de ají limo para darle color. Mezclamos bien y mientras tanto lo vamos a llevar a la refrigeradora. Tengo una coladora aquí. Voy a picar mi cebolla y que sea bien, bien finita, como estás viendo, lo más que puedas. Y en media luna. Luego de picarla la vamos a lavar y la vamos a conservar en el refrigerador. Ahora tengo los dientes de ajo y el trocito de jengibre. Voy a quitarle la piel al jengibre. Y con este rayadorcito voy a rayar un poco. Este truquito lo copié del hermano de mi papá, de mi tío Titi. Bueno, vamos a rayar todo lo que puedas. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con los dientes de ajo. Y esto es opcional. Si a ti te gusta mucho el jengibre y el ajo, agrégale más, ¿ok? Ahora ya traje la fuente con el pescado. Y lo que voy a hacer es con mis manos exprimir lo que es el ajo y el jengibre que está rayado. Y miren, va a salir el juguito solamente. Esto es para las personas que no les gusta sentir los trocitos ni del kiyon o jengibre o del ajo. Pero otra opción también es ponerlo en una telita, exprimirlo. Utilizar también este tipo de coladoritas. Y lo aplastas con una cuchara y te va a salir el juguito. Bueno, nos lavamos bien las manos y vamos a mezclar todo esto. Y ya huele, chicos. Huele delicioso. Ya huele a ceviche. Ahora voy a agregarle el culantro picado fresco. Y voy a mover, pero despacio. Porque no quiero que el culantro se me rompa. Ahora lo que haré es sacar todo el jugo de mis limones. ¿Y ya cuántos limones vas a usar? Esto ya depende de ti. Si te gusta mucho jugo, si te gusta poco jugo, eso ya dependerá de ti. Vamos a mezclar bien. Voy a agregar mi cebolla, la cual está heladita porque estaba en la refri. Voy a mezclar súper bien y ahora voy a probar un poquito. Ya está, chicos. Mi cara lo dice excelente y está riquísimo. Pero le voy a agregar un toque más de sal. Les dije, limón come la sal, pero está buenazo, chicos. Ahora, esto es opcional. Últimamente estoy agregando un poquito de leche. Puede ser evaporada o de galón. Algunas personas no usan leche en el ceviche, otras sí. Y aquí en casa estamos enviciados poniéndole un poquito de leche. Para servir, tengo guarniciones de lechuga fresca, camote o papa dulce y maíz peruano. Y ese es el resultado de mi ceviche. Les cuento que tengo una perrita. Si no la conoces, se llama Candy. Ya la vas a conocer y le encanta la papa dulce con juguito de ceviche. Ella es Candy, mi cotón de tuliar. Y me acompaña los miércoles en mis recetas en mi canal. Y los sábados tiene sus propios videos. Nos vemos. Bye, bye.